Por convocatoria del gobernador de la SOAI, nuevamente se reunió el Comité Provincial de Seguridad para tratar el tema de la seguridad ciudadana de manera integral. Inicialmente fueron analizadas las primeras acciones preventivas, emprendidas el fin de semana último, en el control en la atención de bares, discotecas, hasta las 2 de la mañana. Y mire, nadie se ha muerto, al contrario, el índice delictivo bajó este fin de semana, los chicos, los adolescentes ya no se quedan en las discotecas hasta las 4 o 5 de la mañana y que vayan preveniéndose, no es que a las 2 de la mañana cierren la discoteca y casa adentro sigue la fiesta, serán clausuradas inmediatamente. Considerando que las principales víctimas de la inseguridad son aquellas personas que transitan por las calles hasta avanzadas horas de la noche y madrugada, para esta semana se suma a la prevención, el control en los vehículos que se parquean desde tempranas horas de la noche con personas que se reúnen para alivar en la vía pública. Ese tomarse paulatino desde las 7 de la noche a las 9, usted ve que es una cantina, se va a combatir, estos malos hábitos. El control a diversos lugares de expendio de licor también continuará. Las tiendas donde se vende licor, por la mañana le venden el fideo, la leche y el pan y por la tarde le venden licor a los menores de edad. La calle Larga registra la presencia de bares y discotecas, por ende también con gestión vehicular y gente de toda edad libando en la vía pública. Por ello que esta arteria está en la mira de las autoridades. Se está buscando alternativas de hacer el estacionamiento en la parte de abajo y hacer una iluminación muy amplia, pero dándole seguridad.